Bien, tenemos información en vivo desde Palacio de Gobierno. Nuestra compañera Noelia Zabache nos informa. Noelia, te escuchamos. Así es, Jennifer, ¿cómo estás? Continuamos con la información desde Palacio de Gobierno. Ha finalizado la reunión que ha mantenido el presidente de la República, Martín Vizcarra, con el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo. Toma la palabra el canciller de la República. Gracias, señor Pompeo. Amigos de la prensa, su distinguida delegación. Acabamos de terminar una reunión de trabajo sumamente fructífera y cordial con el señor presidente Martín Vizcarra, que fue precedida por una reunión también en la Cancillería peruana para tratar los temas de la relación bilateral. Tanto el presidente de la República, Martín Vizcarra, como el secretario de Estado, Pompeo, resaltaron el buen nivel de las relaciones bilaterales. Y realmente somos países que tenemos una agenda positiva, tenemos innumerables coincidencias y realmente la identificación de las áreas en las que podemos seguir cooperando son múltiples. Se ha hecho una mención muy importante en la significación que ha tenido el Tratado de Libre Comercio, que ahora en febrero cumplió 10 años de vigencia, y cómo esto ha incidido en un aumento importante del comercio entre los dos países. El Perú, después de 10 años de aplicación del Tratado de Libre Comercio, exporta 50% o más a los Estados Unidos, siendo las exportaciones no tradicionales las más importantes. Es Estados Unidos nuestro primer mercado para este tipo de exportaciones. Pero además es nuestro segundo socio comercial a nivel mundial. Es un importante socio para las inversiones en el Perú y es un aliado permanente en todos los aspectos de cooperación que recibimos de Estados Unidos para varios temas. En ese contexto, el secretario de Estado felicitó al presidente Martín Vizcarra por su liderazgo en la lucha contra la corrupción. Y esa lucha contra la corrupción, obviamente, no es sola del Perú. Y hicieron mención al resultado de la cumbre de las Américas llevada a cabo el año pasado y el compromiso de Lima, donde Estados Unidos y el Perú somos aliados para combatir la corrupción en todos los niveles, sobre todo en el plano internacional. También se hizo mención a la lucha contra el narcotráfico. Este es un tema fundamental y que es una prioridad para el gobierno peruano y que hemos coincidido en que la cooperación de los Estados Unidos es importante para que esta lucha sea mucho más eficiente en el contexto de un enfoque integral que tiene el gobierno peruano para hacer desarrollo alternativo, interdicción, pero también erradicación de los cultivos de coca. Este enfoque integral está acompañado de la responsabilidad compartida que tenemos ambos países para luchar contra el narcotráfico. Adicionalmente, el presidente Martín Vizcarra le dio una información de las acciones que ha tomado el Perú en contra de la minería ilegal, sobre todo en el área de La Pampa, en Madre de Dios. Y este es un trabajo que el Perú ha emprendido para quedarse, para reafirmar el principio de autoridad y para que nosotros emprendamos proyectos de desarrollo en la zona de recuperación y que contamos también con la cooperación de los Estados Unidos para este tema. También tratamos un asunto que es de preocupación fundamental para los dos países y para la región, que es la defensa de la democracia en la región. Esto significa todas las coincidencias que tenemos para apoyar al pueblo venezolano en la recuperación de su democracia. Y esa recuperación de la democracia pasa justamente por el respaldo total que le otorgamos al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para que se consolide como gobierno de transición y para que se puedan hacer elecciones libres, justas y democráticas en Venezuela. Esto obviamente pasa por la salida del gobierno ilegítimo de la dictadura que tiene Nicolás Maduro en ese país. Estamos trabajando de manera fuerte los países del Grupo de Lima para acentuar toda la presión internacional que aísle al gobierno ilegítimo de Maduro y que pronto podamos ver un cambio en Venezuela, en apoyo de los venezolanos y también en ese contexto cómo ayudamos mejor para tener una ayuda humanitaria que pueda llegar justamente al pueblo venezolano y que lo ayude a sortear las grandes dificultades que ha enfrentado últimamente generada por este gobierno dictatorial de Maduro que es una enorme crisis política, económica, social y humanitaria en ese país que se ha agravado por los apagones y también por la falta de agua en las diferentes partes del país. Así que en esto también somos aliados en la región para la defensa de la democracia, de los derechos humanos porque en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así que vamos a seguir trabajando en el contexto del Grupo de Lima y con todos los países amigos para seguir aislando al régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro. En ese contexto yo quiero agradecer una vez más la visita del secretario de Estado Mike Pompeo al Perú y sobre todo resaltar el excelente nivel de las relaciones bilaterales y todavía el gran margen que tenemos para seguir creciendo en nuestras relaciones de comercio, de inversiones y de cooperación. Muchas gracias Mike, bienvenido al Perú. Y ahí tuvimos las palabras del canciller de la República, Néstor Popolicio. Seguidamente, palabras del secretario de los Estados Unidos de América, Es el turno del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo. Buenas tardes. Es fantástico estar aquí en Lima, en el Centro Histórico, que es tan cerca de la casa donde vivió Ricardo Palma, el gran historiador y escritor. Néstor nació aquí. Es un lugar fantástico. Es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias al pueblo peruano por recibirme. Es la primera vez que tengo la oportunidad de venir aquí como secretario de Estado. Lamentablemente no me voy a poder quedar mucho tiempo, pero hoy tuve el honor de reunirme con el presidente Vizcara y también con mi contraparte, el canciller Popolicio, para hablar de cómo podemos trabajar de manera conjunta, porque nosotros tuvimos una reunión muy productiva, muy calurosa, y sé que vamos a seguir trabajando de esa manera. Por supuesto, hemos hablado de diferentes temas, uno de los cuales fue Venezuela. Perú ha sentido directamente los efectos del desastroso gobierno de Nicolás Maduro y la crisis que afecta a su país y también tenemos que responder a este desafío. Hoy Perú está recibiendo más de 700.000 refugiados de Venezuela que salieron de Venezuela porque no tienen servicios, porque no tienen agua, básicamente las estanterías de pan están vacías, hay apagones y la razón por la cual Estados Unidos dio más de 30 millones de dólares de ayuda a Perú, complementando lusos esfuerzos para proteger a estos venezolanos. Los Estados Unidos felicita a Perú por su generosidad y nosotros queremos asegurarles que a todos los peruanos que ustedes no están trabajando solos en esto, la comunidad internacional, inclusive, por supuesto, los Estados Unidos, está junto a ustedes. También me gustaría agradecer a mi contraparte de Cancelia por el trabajo que ha tenido a Lima Grupo y por haber reconocido al gobierno del presidente interino Juan Caldo. Los Estados Unidos van a seguir apoyando la reunión que ustedes van a tener aquí en Perú para mejorar la coordinación de servicios de salud en todos los países que están recibiendo a venezolanos desplazados. A pesar de la gravedad de esta situación en Venezuela, no fue lo único que nosotros hablamos, hablamos de diferentes temas. Hablamos, por ejemplo, de cómo Perú ha estado luchando en contra de la corrupción pública, aún las tantas prioridades. Nosotros vimos ese compromiso el año pasado en la cumbre de las Américas cuando se firmó el acuerdo. Muy seguido vemos cuál es la diplomacia de deuda de China en este continente y nuestro objetivo es luchar en contra de China y promover la transparencia. El presidente Vizcarra necesita ser felicitado por todo lo que está haciendo y también para proteger la política pública. Y tenemos que... Estos son diferentes temas, son los pasos importantes que hay que hacer. En otro tema, Perú también ha trabajado denodadamente en contra de la producción y distribución de narcóticos. El año pasado, la Policía Nacional de Perú, junto con las Fuerzas Armadas, erradicó más de 20.000 hectáreas, superando los diferentes objetivos y también toneladas de sustancias ilícitas y destruyó más de 350 laboratorios clandestinos. Los Estados Unidos aplaude estos esfuerzos realizados por Perú y los alienta a que sigan trabajando con este destino. Por último, cuando hablamos de comercio, los Estados Unidos y Perú siguen logrando o siguen obteniendo logros. Como dijo el canciller, nosotros hace 10 años que firmamos el acuerdo de promoción que es erradicando diferentes barreras que afectaban ambas economías. Esto se aplicó en el 2009 y desde entonces el comercio se ha duplicado. A futuro, nosotros esperamos seguir haciendo inversiones privadas de acuerdo con el programa América Crece. Entonces, para cerrar, quería felicitar al pueblo y al gobierno peruano por haberme recibido y nosotros tenemos muchísimo para trabajar y el futuro va a ser mucho más promisorio. Muchísimas gracias. A continuación, dos medios de comunicación formularán sus preguntas al secretario de Estado y al ministro de Relaciones Exteriores. El presidente de Estado, quien ha felicitado al Perú por su desarrollo en diferentes ámbitos, el desarrollo, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, es el turno de las preguntas. El estado actual de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, cuál es el estado actual de este proceso que lleva varios años a cargo de ese país y si se ha discutido esto en su reunión con el presidente Vizcarra, considerando que el año pasado el tema de la lucha contra la corrupción fue tratado en la Cumbre de las Américas. Muchas gracias. La segunda pregunta a cargo del señor John Hudson de The Washington Post. Para el canciller Popolisio, esta campaña que están lanzando diferentes países estableciendo sanciones en contra de Maduro, creando más refugiados, una crisis mayor en su país, está pensando en cambiar la estrategia porque todas las tácticas diplomáticas en las que están participando y el secretario Pompeo, como usted acaba de decir, Perú ha recibido miles y miles de refugiados de Venezuela, al igual que otros países que usted ha visitado. Pero al mismo tiempo, el presidente Trump pidiendo a los países que detengan a los migrantes para que crucen fronteras, inclusive llevando migrantes a áreas de opositores políticos. Entonces, ¿cuál es la posición del resto de las Américas? Y después de Hanoi, usted y el embajador Bolton fueron los diplomáticos necoreanos, dijeron que ustedes habían creado un ambiente hostil en la reunión cumbre. Si hay otra reunión cumbre, ¿ustedes piensan cambiar las tácticas y la postura? Muchas gracias por la primera pregunta. Le tengo que enfatizar el Perú con el Grupo de Lima y también en la OEA y el Consejo de Seguridad está realizando una serie de actividades que tienen que ver con complementar las medidas que ha tomado no solamente Estados Unidos, sino países de la Unión Europea en términos económicos, financieros, para aislar al régimen ilegítimo de Maduro. Y ese marco que tenemos, vamos a seguir profundizándolo. El día lunes tenemos una reunión en Santiago de Chile del Grupo de Lima. Y justamente ahí es donde vamos a destacar la importancia que tiene de comenzar a trabajar de manera mucho más intensa en la OEA, que ustedes han visto un cambio que ha sido fundamental, que hoy día la OEA tiene como representante de Venezuela al representante del presidente encargado Juan Guaidó. Eso es un cambio sustantivo en la organización y vamos a seguir trabajando justamente todos los aspectos que hagan a la presión que debe tener el régimen, no solamente de Maduro, sino la cúpula militar que lo sostiene para que nosotros sigamos con esta presión internacional, conjuntamente con la presión interna del pueblo venezolano que está en las calles, podamos ayudar a que ellos recuperen la democracia lo más pronto posible. Y la segunda parte de su pregunta tiene que ver justamente con este éxodo de una magnitud nunca vista en América Latina. Desde el año 2015 han salido más de 3 millones y medio de venezolanos a diferentes países de la región. Y en el caso sudamericano, los dos países de mayor acogida son Colombia y el Perú. En el caso peruano, ya estamos alrededor de los 750 mil venezolanos que han llegado a nuestro país y que definitivamente tienen un impacto muy fuerte en el mercado laboral, en el sistema de salud, en el sistema de educación, que nos ha hecho generar una serie de iniciativas, no solamente a nivel de la comunidad andina, sino también a nivel de la región y a nivel multilateral para que todos los países sepan que este es un problema que ya ni siquiera es regional, es un problema mundial y que todos tenemos que ver cómo cooperamos para que los países de acogida de los migrantes venezolanos puedan tener una mayor cooperación, que puedan atender debidamente esta migración que es nunca vista en la historia. Así que vamos a seguir trabajando eso en el contexto del Grupo de Lima, en el contexto de la OEA y en el contexto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quisiera también respaldar lo que acaba de decir el canciller. Su pregunta realmente sugiere que usted no entiende exactamente qué es lo que está pasando y que la política de Perú o del Grupo de Lima o de Estados Unidos ha generado estos refugiados. Usted no puede hacer ese tipo de preguntas. La responsabilidad de estos refugiados es de Nicolás Maduro. Cualquier relación democrática lo que quieren es mejorar la vida de los venezolanos. El 100% de los desafíos enfrentados por Perú y Colombia por esos refugiados es resultado de Nicolás Maduro, Cuba y Rusia. O sea, usted habló de cómo la política de Estados Unidos tenemos en cuanto a inmigración. Nosotros tenemos los mismos objetivos. Es lograr que la gente se quede en sus países de origen. Ese es el deseo del presidente Trump. Nosotros queremos que existan las condiciones en los países para que estas personas no necesiten migrar, sino que se queden en su país. Es nuestra profunda esperanza de poder lograr esto de forma rápida para que estos ciudadanos vuelvan a su lugar de origen. Eso es lo que ellos quieren. Es lo que los peruanos y los colombianos desean también. Ellos los están recibiendo. Los están recibiendo, los están educando, los están atendiendo. Lo que se necesita es crear las condiciones en esos países para que estos refugiados no existan, no tengan que desplazarse. Y con respecto a Corea del Norte, nosotros hemos avanzado mucho en Hanoi y yo sé que el liderazgo de Estados Unidos va a seguir avanzando para enfrentar a estos desafíos que es la amenaza nuclear. En este momento, las sanciones más estrictas establecidas por Naciones Unidas establecen la denuclearización de Corea del Norte y estamos seguros en que vamos a hablar de esos objetivos. Muchísimas gracias por su pregunta. Señoras y señores, la declaración de prensa ha concluido. La participación del secretario de Estado de los Estados Unidos quien ha mantenido esta reunión con el presidente de la República. Adelante, Estudios Centrales. Gracias, Noelia. Finaliza este encuentro entonces entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y también el canciller de nuestro país, Néstor Popolicio. Se han abordado distintos ejes temáticos relacionados, por ejemplo, a la erradicación de cultivos de coca, la importancia de la alianza que se tiene en temas de cooperación, resaltando que Estados Unidos es el segundo socio comercial del Perú, y también la lucha contra la... bueno, defensa, mejor dicho, de la democracia en la región a propósito de lo que sucede en Venezuela. Mike Pompeo se dirige ahora a Colombia como parte de su gira por Latinoamérica, en donde incluso va a visitar la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, Cúcuta, para entender in situ la situación que viven miles de personas que han dejado su país.